¿Qué tal amigos? Antes de empezar quiero darle las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse y darle like al video, ahora sí, empecemos. El Real Madrid quiere fichar a Bellingham, es el gran deseo para el centro del campo debido a su calidad y su potencia. Desde el conjunto blanco le han seguido desde hace meses, veían con mucha posibilidad conseguir su fichaje, pero todo sea complicado. Según ha informado Ramón Álvarez de Monge, Liverpool ha entrado con fuerza en la puja, teniendo las conversaciones con el conjunto alemán muy avanzada, siendo un rival muy complicado, aunque el jugador siempre ha mostrado su interés de jugar por el Real Madrid. Desde Anfield están apostando fuertemente por él, hasta tal punto que podrían subir la oferta, incluso hasta 150 millones de euros. El Liverpool no quiere repetir el fiasco con Schoemeny, el Liverpool necesita reforzar sí o sí el centro del campo, lleva varias temporadas con la línea debilitada y es por eso que consideran fundamental conseguir el fichaje de Bellingham. Lo cierto es que las oficinas del Santiago Bernabéu tienen al británico como un objetivo prioritario, pero tampoco quieren entrar en una guerra de puja para llevárselo a cualquier precio, suficiente tienen con la guerra que tienen en Sudamérica por Hendry. El CEO del Dortmund admite en una entrevista que hay un problema con Bellingham y que en cualquier momento esto se va a salir de control. Promete que este fichaje se va a convertir al traspaso más caro de la historia del Borussia Dortmund. Hasta la fecha, centroecampista aún no le ha comunicado al Borussia Dortmund su intención es de marcharse, a pesar de que lleva meses en contacto con los principales clubes de Europa. El Real Madrid es consciente que todo dependerá de la voluntad de Bellingham, sobre la mesa tendrá el mejor proyecto deportivo del mundo, el de Real Madrid, pero seguramente la propuesta económica inferior a la de los ingleses. De otro lado tenemos el tema más desgastado del mundo, ¿se puede aprovechar Kylian Mbappé de Bellingham para fichar por el Real Madrid? Es que según lo dieron francés y si Bellingham se va a apalear Liverpool, el Real Madrid no tendría más opción que ir por Kylian Mbappé por refuerzo de cara a la próxima temporada. La verdad es que Real Madrid tiene dos frentes abiertos, una guerra en Sudamérica y una guerra en Europa, contra los clubes más poderosos del mundo, deportiva y económicamente hablando. Sin más nada que decir, me despido.